Hay una entrega de manito en camino, me pregunto ¿Por qué tiene un motocírculo? Uno blanco y uno amarillo Parece que el WON tiene una ventaja El WON está adentro, si yo sigo Gas avanzando, nueva zona segura localizada Voy al techo, voy al techo ¿Vení atrás? No, no, no Lo vi, lo vi, lo vi Se venía un loco, se venía un loco Ya, 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 espera un momento Hay un WON, hay un WON Se está acabando un WON, pero ya Ya lo vi, ya lo vi Ojalá, querés estar de lejos Le pegué el roceso Ya está, ya está, ya está Maté al WON de lejos El último punto que marqué Hay un WON Ahí ¡Tengo movimiento! Dale, pegado Dale, maté a uno Bueno, bueno Ya, están muertos, están muertos Vale, vale Oye, soy una fiera Si, WON, WON ¿Dónde vas, papá? No digas así, no hace falta ¿Quién es un WON? ¿A dónde vamos? A la zona ya en primero Ah, ya, sí Tenéis toda la maldita rostona ¡Hijoputa! Put all the fucking wisdom, BOA ¡Qué madre! El auto podría ser la otra opción Ay, que sí, que sí, sí Vea la nueva zona segura Watch out, BOA ¡ENEMIGOS EN LA ZONA! ¿ENEMIGOS? ¿EN LA ZONA? ¿EN UN JUEGO DE COMBATE? ¿EN UN JUEGO DE GUERRILLAS, WON? ¿EN UN JUEGO DE GUERRILLAS? ¿ENEMIGOS? ¿ENEMIGOS? ¿DISPARANDO? ¡WON, TENGO UN CUILIADO A TIRO, TENGO UN CUILIADO A TIRO! Ah, se movió, maricón Están ahí atrás ¡MOVIMIENTO ENEMIGO! ¡UH! ¡LE PEGUE! ¡COLOCANDO CLAIMOR! UAB ENEMIGO A ¡awatts ya! Espera, en elrette en un bubu No h Costado ¡есíteni haberli긴 otro y desplegado! En esta vergoneta ¡ doubts te metió otro puliudo! ¡ Chu museo! En el GarbEcho Avanzaré por ahí ¡no importa! ¡TENGO MOVIMIENTO! A LENGITA ¡es SOL querido! ¡EROCANDO C Elijah Caja de suministros identificada! ¡Marcan su ubicación! Espérate, con esta wea no roste a un enemigo A la zona segura Se fueron Y si vamos a comprar a los nueve Me parece buena idea Espérate con esta wea ¿Hay enemigos? No hay enemigos Corre con chino Oh, hay enemigos ahí al frente No, acá también hay enemigos No vengáis No, no termino Acá, cuidado Acá a la derecha hay enemigos Fusión de asalto aquí No Ahí está, ahí está Dovniado, dovniado, dovniado Bueno No No, conchicuare, conchicuare Conchicuare, conchicuare Caí, 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 caí Caí, caí, caí Ah, negra cuya marecona Ah, yo quiero estar contigo Ah, con este weón No, conchicuare No, me están disparando aquí ¿Te mató? Si, de hecho me mató a me llevo No Me dieron No 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 Est fine Acá caja ya Vinca, oxy, x2 Siguiente objetivo localizado Coyado Ah me asustaste Cagué, conchicuare, cagué, conchicuare Está vidas! Ahí, ya muerto, muerto El, el, el team... Ahí, 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 ya Saco, enteras... AHHHHH MÁTENLO Vuelve a tapar como en mil apuñaladas Jajaja Estás agro en plata, loco ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Yiiiit! Sí, sí, sí. Vaya a morir, vaya a morir. No puedo morir si ya estoy muerto. Por eso hay un caos. ¡Objetivo partido! ¡Guau, morí! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya a morir! ¡Lo advirtieron! ¡Pero morí! ¿Cómo es eso posible? Estoy intentando pensar que igual estábamos mejor en la zona del comienzo. Esperate, 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 esperate. ¡Uh! ¡Deposita culiao! ¡Vamos, conchetumadres! ¡Cancé a depositar! ¡Bien! ¿Los niños de la teléfono van a tener? ¡Sí, hasta de año! ¡De año! ¡Ehh! 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 ¡No! ¡Casi! ¡Me voy de la partida! ¡Uy! ¡La deje! ¡Qué pena! ¡Halo! ¡Chupa! ¡Uy! 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 ¡Si esa weá, de verdad que fue ocultar este conchetumadre el Kronos, weón! ¡De mierda! ¡��e! Weón! ¡Nos madres recientes, conchetumade! los atapare... Jajajajaja ¡Bueno, mirán! ¡Hijo, no se ení! ¡¡No se ení!!! Jajajajajaja Vexe jajajajajaja ¡Ahhh 사� comerciales! Que rabia, Conchetumade,coimo pero lo hice todo yo... ¡Aaah! ¡Qué rabia, weón! ¡Esperate! 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 ¡No busqui! ¡No busqui! Ya Resumen No, esperate, ¿cómo lo hago para ver lo de todo? ¿No puedo verlo? ¿No hay resumen de esta wea? ¿En el L2 o nada? ¿70 nomás? Bueno, creo que salía caja abierta cero, el wea no hizo nada No, el wea no hizo nada ¿Cómo tal? No, de verdad que este culio se merece la denuncia Justo es que tampoco... ¿Cómo lo hago para el jugador en Residente? Aquí está En Trombolo Grupo... No puedo Ay, tengo que buscar de verdad... ¿Cómo se llama? Cronos Cronos Cronos, aquí está culiado Denunciar jugador Eh... Puta, compañero fraudulento, weón Denunciar jugador, lenguaje ofensivo Weón lo debe hacer por todo el culio Abuso Trampa Denuncia Contenido ofensivo Autular Y bloquear jugador con chiquemagichao Vale, buscas Para nada tóxico Jejejejejejelee Busco.. Más de rollado de unos hackeos Sí que más te vale, no falla Javier, eh Si quieres seguir con tu cuenta Enrenecio Mira Javier, estaba cambiando las armas, weón, ¿qué hiciste? ¿Estás normal? Normal Ah ¿No crees que hay que buscar al otro? No, no, está bien Supongo que el otro es mejor Espérate, estoy dando un avión Supongo que el otro es mejor ¿Puedes virilar? ¿Te permite incorporar? Ah, para livelear ¿Te crees después de buscar al otro? No El gas se acerca más rápido A la zona segura Peche de tu madre, ¿sabes? No me quejo No, o sea, no sé Vayamos una y una Ya, bueno Una de normal y la otra también normal Ya, me parece Bueno, te imaginas, que vamos a jugar la otra wea y nos toque con el mismo weón de nuevo Yo me salgo Me salgo, peche de tu madre Bueno, aunque estuve así como Tengo una manutención muy difícil En serio Tienes permiso para atacar a todos los objetivos A mí me salió una caja dorada el tío ¿Cómo te mataron? ¿Te caíste? Me caí No, 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 no puedo entrar al avión Ah, no, no, no puedo entrar al avión Con esporte Yo no puedo Yo voy a intentar pasarme lo mega brutal No, no, no Veo movimiento Toma, 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 toma Ah, no, pues no puedo dropear al más No, no sé Ah, no te preocupes Voy a buscar al otro bien No 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 Uhhh, ven La ametralladora ligera Es moraica Es moraica Ya 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 El juguen la ignora completamente Hostia Oye, gané plata No sé si es verdad ¿Dónde la he puesto? No 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 he encontrado Aria 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 aún tiene traumas Wachimichu 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 Oye, como chucha Le fallé la última bala Wachimichu Tu equipo puede recuperarte Si tiene el efectivo Acerjado yo estoy cayendo Yo estoy cayendo super despacio O lo veo laggeado yo Yo voy con el paracaídas paracaídas ok, yo veo que no caí igual ah, ahí está ah, es porque estaba con el paracaídas para yo ser una de ellas, weo pum tum 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 doble pistola ahhhh no, weón no 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 Jajaja Te estás perdiendo terreno logro aquí vago sólo queda ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Exparan! ¡Exparan! Casas cercándose. Vean la nueva zona segura. No te preocupes, amigo. Detengo. ¡Me están disparando! ¡No disparan! Está bien. Lo lograrás. Blindaje corporal aquí. Blindaje corporal aquí. ¡Movimiento! 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 Compañero entragular, con dirigirle perro, mirarle, despliegarse. Guns aproximándose, zona segura reubicada. Compañero redesplegándose en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volverás a la batalla! ¡Te lo ganaste! ¡Ca en la caja buena, los malditos! Bien, justamente esto era la caja que pidieron, esto es bueno, esto no sé si se harán devueltos, lo digo El drop bueno con la chucha... Me equivoqué ¡Bueno, la concha de tu madre, weón! ¡Suscríbete al weón! ¡Qué weón! Escuché la weón al lado y me hace caleta, weón, pensé que había un weón al lado mío Pero mira Mira, mira ¿No puedo pedirlo de no? No, la weón mía Lo dejo por la pura mira Sí, es el weón que tenemos cerca ¿De dónde chucha? Me disparo, weón No sé, la tenemos que mover La tenemos que mover Sí, tírate por acá Jodimos, weón es vayamos lejos de frente Estás perdiendo terreno ¿Dónde estáis weónes que justo hay un weón acá? Seguro El copa está cagado Al toro ¡No! ¡No! ¡Ya ha muerto! ¡Ya! ¡Corre! Igno del weón del auto, pero sí, ignotaísimo Buenísimo ¿Por qué hay tantos pedáculo? Escucho un weón tosiendo Siento en la otra izquierda auto Si, pero no me pueden importar menos weón Yo digo no Tenemos weón aquí mismo Muy bien hecho Esperate, aquí hay una guaya compra Voy a comprar placa Dale Compre algo a los dos Aquí hay placa Me da igual el armamento Ya hermano, no sé, podría ir comprarte un UAV ¿Tienes plata para el UAV? No, no, no Pero no, no, no Rápido Si, pero estamos al lado así que tranqui Apaga, 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 apaga Son dos weón Javier Veo la zona tocándome las patas ¡Jajaja! 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 ¿Tiro el UAV? Eh, yo creo que estamos bien por aquí Ya lo tiro No media Todos pasamos Tenemos que llamar derecha Mirá lo dice Si, estábamos Si no, no hay ninguno No hay ninguno club metoro ¿Qué pasa, güey? Yo veo que la zona se está cerrando para ese edificio Acerca menos rápido, qué guay ¡Gas acercándose! ¡Bos que te piola! Intenta caerte en una zona que no te pegue, pues no te puedes pegar desde arriba Yo soy uno con la zona, güey Tenemos UAB, no tengo fantasma Yo tampoco, así que tranquilo No, pero bueno, ya, vale Se está asomando, se está asomando, eh ¡Gas acercándose! Reubicando zona segura ¡Ahora es cuando! ¡Avanza o muere! ¡Ah, ya da lo bueno! ¿Se deja de cerrar? ¡Macho, te voy lindo! ¡Me bajó el concho de su madre! Bueno, ¿sí? Mano, subeano Literalmente, habían tres pins ahí En el edificio arriba Uno arriba y dos abajo Estamos cagados, güeyon O sea, por favor, que esa güeya La cagó, güey Qué horrible que se cierre en un edificio, güey Qué mal, güey Malísimo, güey Chau, campeón culiao Qué horrible que se haya cerrado ahí, güeyon Muy mal, güeyon Yo sé que toda la partida la pongo súper bien Si esta güeya le pudimos ganar, pero nos cagó que se cerrara ahí, güeyon Puta, no la vas parteando las cagas No la caga la zona, güeyon Se la podemos haber ganado súper bien, güeyon Ah, qué paja Sí, güeyon Esa güeyon Pero voy a guardar un kilo, güeyon Porque la güeya del secuerro de antes, güey Ay, sí, güeyon Te voy a guardar un kilo Baja